Música Concientizar de una manera muy directa también a la comunidad. Veamos lo que hay ahora, estamos en lluvias, sabemos que hay que hacer un esfuerzo técnico, un iniciativo muy grande, cambiando colectores, dejando que sean independientes aguas lluvias con aguas hervidas, que hay que ampliarlos, que no tenemos que dejar crecer tanto el municipio mientras que no podamos garantizar que tengamos buen servicio de alcantarillado. Pero también si no trabajamos unidos, no vamos a lograr grandes cosas. Podemos tener muy buenos sumideros, pero veamos ahora acá que hay un acúmulo de agua muy grande que tiene, y era, destapamos la alcantarilla y toda llena de vasos desechables, de basura que la gente no tendría por qué botar ahí, que son basuritas que de verdad se van acumulando y como son esos plásticos que no se van a denaturalizar muy rápido, van a demorarse años y quedan dentro de las tuberías y nos las van tapando y por eso es que se demora tanto el agua a veces en filtrarlo. Se demora en llegar al alcantarillado, a los colectores mayores para poder a nosotros tratar y mandarla a los humedales. Es decir que entre toda la comunidad, todos, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande con la cultura ciudadana de no permitir, no botarle esos mugres a la calle, llevarlo, barrerlo frente de la casa. Cuando tengamos la basurita pequeña, llevarla en el bolsillo, llevarla y botarla en las canecas, arrojarla en los sitios que se disponen para eso. Es el llamado que entre todos, de verdad, entre todos, podemos evitar grandes catástrofes, daños en los bienes propios de cada persona, en las viviendas, daños en la infraestructura urbana y sobre todo bienestar, porque la salud pública también se nos afecta. Con esos aposamientos de agua vamos a tener muchos zancudos, muchos vectores que nos pueden llegar a las casas y todos sabemos que tenemos en las casas que se nos meten muchos los zancudos y no dejan ni dormir. Nos afectan mucho a los niños, las picaduras y es por esos aposamientos de agua que hay que muchas veces no es porque no tengamos buen alcantarillado, sino por la basura que robamos a los humedales. Un llamado para que entre todos, tenemos grandes responsabilidades como administración y lo estamos haciendo. Tenemos responsabilidades como con los líderes que están trabajando mucho, se tienen. Pero también ese llamado a que todos pongamos el granito de arena y contribuyamos a no botar basura, a que cuando hagamos una obra la guardemos esos materiales, esos escombros, los llevemos a los sitios donde se tienen que disponer, no los dejemos para que el agua los arrastre a las alcantarillas y después nos las tape. Entre todos lo podemos y lo estamos logrando.